Muy buenas tardes, bienvenidos a Repair Recicla En este video vamos a armar lo que es un artefacto de múltiples cortalámparas Al principio lo que tenemos acá es un cable tipo taller, era una larga Recuerden que vamos a utilizar, si es posible, todo reciclado Fíjense como está usado el cable, ustedes pueden comprar uno nuevo tranquilamente Nosotros vamos a utilizar este más que todo porque nos quedó de rezago Tenemos portalámparas de obra, muchísimos que no utilizamos Entonces también lo vamos a utilizar para hacer este artefacto de portalámparas múltiples O una guirnalda podría ser, para lo que son las fiestas, más que todo algún evento Luego que tenemos los portalámparas y el cable Con una pela cable vamos a cortar las puntas Y vamos a hacer el empalme del primer portalámpara que tenemos Recuerden dejarlo, si es posible, cortito Lo que vamos a hacer es empalmar El neutro Bien copiado Y fase Bien copiada también Y vamos a colocar lo que es una cinta Colocamos la cinta en el neutro Traten de hacerlo lo más copiado posible Vamos con un pedacito en la fase Ustedes si quieren ponerle mucho más Lo pueden poner Lo que vamos a hacer es unir El portalámparas junto con el cable Desde la punta Vamos a ir corriendo Esto más que todo para hacer un ajuste nada más Esto es totalmente casero Lo estamos usando Lo que tenemos Mucha gente que puede llegar a quedarle Algún portalámpara Algún cable Ahora si vamos a tomar 50 centímetros más o menos Tomamos un metro o una cinta métrica Desde el portalámpara Vamos a darle 60 centímetros Y aquí hacemos el corte El cable tipo taller Y aquí hacemos el corte Vamos a peinar un cachito También lo pueden hacer con un cúter Pero con el cúter Corremos el riesgo de Que se nos corte el cable Dejamos un corte largo Para tener espacio para trabajar Pelamos Otro portalámpara usado Colocamos uno Colocamos otro Y encintamos Y ya tenemos el segundo Puerto lámpara colocado Encintamos Una parte Una otra Recuerden siempre Encintar hacia el lado Que corresponde Así queda prolijo Y parejo Pueden usar Tener homocontraíble También Pero en ese caso Tendrían que cortar El alargue O el cable tipo taller Lo dejamos en una ubicación Lo dejamos en una ubicación Con cinta aislante Recubrimos Todo el cable que nos queda Este tipo de artefactos Está saliendo Alrededor de Alrededor de Alrededor de Tres mil pesos Donde estamos Siguiendo Razón de Más o menos Sí Sí Razón de Doscientos dólares Calculemos Más o menos Ya tenemos Dos colocadas Lo que vamos a hacer Ahora Realizar La prueba Lo que hacemos Es colocar Las lámparas Vamos a colocar En el enchufe Una punta También reciclado Por cierto Tenemos uno Un alargue Vamos a ver Cómo está por dentro Está en óptimas condiciones Vamos a desarmarlo Colocamos hacia adentro Recuerden siempre Con el tema De enchufes Y demás Tratar de no Tiroñar del cable A la hora De desconectar Porque lo que nos Hace El tironeo De cable Es Generar El cortocircuito Siempre Las puntas Enrolladas Tenemos el enchufe Colocado Vamos a conectarlo Y vamos a ver Si enciende Conectamos Y nos encendió Así podemos hacer Infinidad de metros Nosotros acá Tenemos una Que tiene Diez portalámparas Ustedes pueden hacer Una mucho más grande Si quieren Fíjense Vamos a conectarla Para que se pueda ver Como funcionan Las diez En total Tenemos Esto queda hermoso A la hora De Colocarlo En la vivienda O en el Fugtrak O en el lugar Que ustedes quieran Si le ponen Luces de colores Mejor Pero bueno Es una forma De ahorrarse Algún dinero Y utilizar las cosas De reciclaje Que tenemos En la casa Bueno Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Darle me gusta Comentar Activar la campanita Las notificaciones Y nos vemos En el próximo video De Repare y Recicla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!